Habla de las patiguitas que pasaban los conjuntos de rock, que aquí se decía antes, los conjuntos de rock de los años 70, que se llama Mientras tanto. Habla de las patiguitas que pasaban los conjuntos de rock de los años 70, que se llama Mientras tanto, Mientras tanto, ya no es, ya vi de vos que esperan, Mientras tanto, ya no es, 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 ya no es. Mientras tanto, ya no es, ya no es. Mientras tanto, ya no es, ya no es, ya no es, ya no es, ya no es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!